Música Continuando con la política de seguridad que ha impulsado el gobierno, y particularmente la subsecretaría de prisión del delito, con estos servicios focalizados a nivel nacional. Hoy día nos encontramos en Cartagena, este es un punto emblemático para el turismo a nivel nacional. Sabemos aquí que se concentra mucha gente, muchas familias que vienen a disfrutar, a veranear, y obviamente traer esta formación con esta ronda masiva acá, transmite más seguridad, más tranquilidad para que lo puedan hacer de mejor forma. Estamos muy contentos de estar en esta maravillosa comuna, nuevamente dando el vamos a una lanceada ronda preventiva que estamos realizando con Carabineros. Esto es un trabajo coordinado, pero es un trabajo maravilloso, porque Carabineros hace un servicio extraordinario, ampliando su dotación y llevándole seguridad y prevención del delito a todas las comunas de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!